Hola a todos, a otro video más. Bueno, vamos a empezar una nueva serie que va a ser el Pokémon Rager el primero. Vamos a ver una partida, opciones. Rápido. No hay mucho más, ¿no? O sea... Esto. Y no parece que haya mucho más opciones. Nueva partida. Tus deseos de ayudar a los demás te cualifican para unirte a los Pokémon Rager. Ya que ya me pasé, creo que me dijeron que era el 3, así que este sería el 1. Y me quería también pasarme el 2. Invitación. Tienes grandes deseos de formar parte de los Pokémon Rager. Vives en armonía con los Pokémon y tratas de proteger el medio ambiente. Acudes en ayuda de quien lo necesita de manera desinteresada. Has entrenado y fortalecido tu cuerpo para convertirte en un Ranger. Gracias a las 7 cartas que me has dirigido, veo tu enorme interés en unirte a nuestra organización. Me gustaría conocerte. Quiero ver de primera mano si de verdad mereces unirte a los Rangers. Te espero en Otonia el domingo que viene. Te envío un billete para el Ferrer de Otonia y un uniforme oficial de los Pokémon Rager. Póntelo y espérame en el puerto. Si llevas ese uniforme te reconoceré sin problemas. Espero verte pronto. Atentamente. Alejandro, jefe de Ranger de Villavera. Perfecto. ¿Eres un chico o una chica? Chico. Sí. A ver qué cambios tiene este del segundo. Digo, del tercero. Me han dicho que no muchos. O sea que es todo igual. Niño. Papá, mira, corre. Otonia, corre. Espera. ¿Dónde está el fuego? Que Otonia no se va a mover de donde está. No hace falta que corras. Acá estamos nosotros. Ok. Eh, joven. No es la primera vez que vienes aquí y me equivoco. ¿Por qué lo pienso? Porque parece que, sabes, va a moverte con el lápiz táctil. También te puedes mover usando, en serio. En serio. Un tutorial así. Yo también uso el lápiz. Ok. Que un NPC te diga esto en este mundo. Pero bueno. Ya. Tampoco importa mucho. What? Hola. Espera a alguien. Si tienes tiempo, habla con la gente que encuentres. Hay que socializar. Acércate a la gente y tócalo. En serio. Este es el tutorial. Que los propios NPC lo digan. Oh. Oh, vaya. Era un minum. ¿Puedo irme? Joder, hermano. ¿Y acá qué hay? Nada. Es la típica caja que hay en todos los puertos. Sin embargo, tiene un aspecto raro. Oh, vaya. Era un nyu. Ok. Tampoco tengo mucho. Me quedan el norlax. Y el marinero. Hola, Pokémon 90. Disfrutas del viaje. Te contaré un secreto. Aunque sea un marinero, a veces me entran mareos. Sé que parezco todo un lobo de mar. Pero no dejo de ser un simple grumete. ¿Qué veo? También tú acabas de empezar, ¿no? Vaya. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Aunque hayamos elegido profesiones diferentes, debemos esforzarnos al máximo para alcanzar el éxito. Lo que tú digas. ¿Y tú? El mar azul. Las nubes blancas. Van a juego con mi camiseta. En días tan bellos como este, no hay nada como viajar en Lapras. Ok. Vámonos. ¿Y ahora sí? Ok. Tengo que ir acá. ¿Y esto pa' qué? ¿Tengo que hablar con ella? Esto es Otonia. Otonia es la mayor de las ciudades de Floresta. Su monumento más representativo es la Torre de Felicidad, situada al norte. ¿Alguna pregunta? Bueno, esto es lo que les digo siempre a los visitantes, pero me intriga una cosa. ¿Por qué te vistes así? No eres de los Rangers, ¿verdad? ¿Es un disfraz? Está muy claro que es la primera vez que te pones ese uniforme. ¿Tú? Viaja en solitario. No parece que estés de turismo a decir esa ropa tan rara. ¿Por qué llevas ese uniforme? ¿Tú? Chicos, te venías de Ferrer. Perdona, ¿eres de los Pokémon Rangers? ¿Me puedes enseñar el truco ese? Sí, lo de los trazos. ¿No puedes aún? Vaya, qué decepción. Viajando con mi mujer. ¿Cuántos años ha pasado desde nuestro último viajecito juntos? Y está Charmander. Ahora sí, ¿ya me puedo ir? Gracias. Hola, Alejandro. Perdona, ¿te he hecho esperar? Tú mandaste las cartas, ¿no? Correcto. El uniforme que envíe te queda un poco grande. Bueno, supongo que ya crecerás. ¿A que sí? Oh, por cierto. Soy Alejandro, el jefe Ranger de Villavera. Me alegra verte por fin. Me encantaron tus cartas. Me recordaron el entusiasmo de mis comienzos en la unión, Ranger. Muchas gracias. Te enseñaré las bases, Ranger. Como su nombre indica, la base Ranger es nuestra base de operaciones. Por esta, la región donde estamos tiene cuatro ciudades. Otoña, Villavera, Villa Stioe y Verna. En cada una de ellas hay una base Ranger. Como ya sabes, soy el jefe Ranger de Villavera. Villavera queda un poco lejos de aquí, hacia el oeste y... ¿Has oído eso? Viene de allí. Oh. Esto no me gusta. Ese Hodum parece muy nervioso. Quizás ese Minium lo ha enfadado. Apuesto a que le gastó alguna broma que resultó un poco pesada. Esto va contra el reglamento, pero es una emergencia. Necesito que me ayudes a calmar a esos Pokémon. Coge este capturador. Es el aparato que los Rangers usamos para comunicarles nuestros sentimientos a los Pokémon y ganarnos su amistad. Solo los Rangers de pleno derecho pueden tener un capturador, pero esta es una situación de emergencia. Capturar al Nimum por mí. Yo capturaré al Hondum. Toma, aquí tienes. ¿Y haces la pose? No tenemos tiempo para la pose, pero lo haces igual. Sí. Te han dado un capturador. Es un sueño hecho realidad. Pero... Un momento. ¿Cómo se usa? Esto de tener un capturador en las manos es genial, pero no tienes ni idea de cómo usarlo. Capturaré al Hondum primero. Oh, aparece el Beverly. Es un Hondum salvaje. Capturar en curso. Te voy a explicar cómo van las capturas. Fíjate bien. Primero toca la pantalla táctil con el lápiz táctil. Ok. Podrás trazar una línea en la pantalla táctil si le deslizas el lápiz sin levantarlo. Traza la línea llamada línea de captura a rodas del Pokémon que quieres capturar. No importa el punto en que cierre el círculo al trazar la línea de captura. Cuando trazes un círculo alrededor del Pokémon objetivo aparecerá un número azul encima. Sigue trazando círculos a su alrededor para que este número disminuya. Deberás seguir trazando círculos hasta que el número azul desaparezca. Pero ten cuidado, si levantas el lápiz táctil antes de tiempo la captura fracasará. Si la línea de captura toca al Pokémon que quieres atrapar. Desaparece. Desaparecerá antes de que te hayas dado cuenta. Además, el Pokémon objetivo puede atacar a la línea de captura. Si la línea de captura resulta dañada por el ataque, tu capturador perderá algo de energía. Si se agota la energía de tu capturador, no podrás seguir ejecutando ejercicio de ranger. Y de otro modo, game over. Recuerda lo que he dicho, observa cómo capturo a ese hondum. Si levantarlo, traza círculos con el lápiz táctil alrededor del Pokémon. Sin levantarlo. Cada vez que me completes un círculo, bajo el número que hay encima del objetivo. Sigue trazando el círculo hasta que el número azul desaparezca. Espera a que aparezca un número naranja. Cuando lo veas, significa que debes levantar el lápiz táctil. Presta atención, esto es muy importante. Te lo repetiré de nuevo. Cuando veas un número naranja, eso significa que debes levantar el lápiz táctil. Bueno, a eso lo llamo yo una captura con éxito. Te toca. Primero acércate a ese minimum. A ver. Ataca primero, ¿o no? Ok. Cuesta un poco. Después del juego del 3, que básicamente le dabas nomás, cuesta un poco levantar el lápiz en su momento. Captura completada. Bien hecho. No está mal para haber sido tu primera captura. Deje. No contaba con este contratiempo. De todas formas, me alegro de haber podido ver en persona tu potencial como futuro miembro de los rangers. Parece que el Honun se ha calmado. Venga, Gradujon, eres libre. Vuelve a casa. Lo que acabo de hacer es liberar a este Pokémon. Liberar significa, literalmente, soltar a un Pokémon capturado para que vuelva a su hábitat natural. De hecho, los rangers no pueden llevar Pokémon capturados consigo, excepto cuando haya una buena razón para ello. Vaya, ese Nimum parece haberte cogido cariño. En fin, no los podemos llevar. Los rangers no pueden sacar a los Pokémon de su hábitat natural. De lo mejor que dejes ir a ese Nimum. Adiós, Nimum. Uy, casi me olvido. Te tengo que dar este certificado. Es un documento oficial que demuestra que perteneces a los rangers. Normalmente deberías hacer una prueba para obtenerlo. Solo les damos estos certificados a los que superan dicha prueba. Pero, que dientes. Has resuelto con mucha destreza una situación real. Creo que he visto suficiente para poder concederte este certificado. Por favor, léelo bien antes de firmarlo. Juramento Rengue. Por el presente me comprometo a ayudar a quien lo necesite y a proteger la naturaleza como Pokémon Ranger. Dentro de mis posibilidades con gran orgullo y valor. Ok. Ah, ¿ahuién tengo que poner mi nombre? Eh... A ver. Eh... Ahí estamos. Sí, 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 sí. Oja. Ahí lo filmamos. Felicidades. Te acabas de unir a los Pokémon Ranger. Pero vayamos por pasos. Como Ranger principiante que eres, no tienes ni idea de este trabajo. Antes de nada, debes ganar experiencia. No hay tiempo que perder. Primero, volvemos hasta Villavera. Ponte aquí. Siento haberte hecho esperar. Por favor, adelante. Piro. Toma. Piro no le ha dado bastante grande para que te puedas subir arriba de él. O yo estoy flasheando cualquiera. Pokémon Ranger. Y supongo que está en la intro. Ya. No, no parece que sea muy grande Firo. Y creo que esto fue la intro. Eh, este new no ha seguido. Eso parece. Y se fue nomás. Se habrá asustado por estar en un sitio desconocido. Supongo que ya volverá más tarde. Entonces, lo devolvemos a su hábitat natural. Eh, hola, jefe. Selena. Oh, hola. ¿Eres el novato? Me llamo Selena. Encantada. ¿Cómo te llamas? Se llama Tohaku a partir de hoy. Forma parte de los Rangers de Villaverda. Tohaku, Tohaku. Ya lo he memorizado. Bienvenido al equipo. Desde ahora trabajaremos juntos. Vamos a esforzarnos. Por cierto, este es mi Pokémon acompañante. Puzzlep. Venga. Saluda. Saluda. Ya que hemos hecho las presentaciones, te enseñaré la base. Esta es la base Ranger de Villaverda. Vamos. Vamos adentro. Un eslopo. Oh, es verdad. Había olvidado que venías. Te enviaste, eh, tú enviaste las cartas, ¿no? Las he leído. Se te da bien la escritura. Por cierto, me llamo Eustachio. Llevo ya tres años de Ranger. Pero apenas he subido de rango en todo este tiempo. Uf, es muy difícil subir de rango, Ranger. Por cierto, este es mi Pokémon acompañante. Slopo. Eslopo. 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 Por favor, venid todos aquí. Somos tres, no más. Esta es la base Ranger de Villaverda. Tohaku, desde hoy, se te asigna a esta base. Dicho esto, para que te reconozcas como Ranger en pleno derecho, debes demostrarme tu valía. Tienes que aprender un montón de cosas. ¿Aceptas el reto? No hace falta que digas nada. Esa mirada lo dice todo. Dejando a un lado tu inexperiencia, se nota que tienes madera de Ranger. Como buenas o ciudadanos de Villaverda, debes esforzarte al máximo. ¿Tiene un sable? Buena. Buena. Nadie vio nada, nadie vio nada. Pocorroso, ayuda. ¿Qué problema, Zo? Ayúdame. Escucha, jefe. Mi querido Pokémon se ha escapado al Bosque Lila. Rápido. Captura a mi Pokémon y tráelo de vuelta para que lo pueda cuidar. Esta parece una misión perfecta para Tohaku. Dijiste al Bosque Lila y captura al querido Pokémon de Ignacio. Esta es tu primera misión. No temas al fracaso, ánimo. Se le ha asignado una nueva misión. Ok. Ajá. O sea, pero ¿cómo? Que no tema al fracaso, jefe. Debe de estar en de broma. El fracaso es inamisible. Se debe temer al fracaso. ¿De verdad le piensas encargar la misión a este novato? Ajá. No hay por qué preocuparse. El Bosque Lila está justo a las afueras de Villavera. Me adelantaré y nos veremos allí. Esto no es serio. Fui a hablar con el jefe en persona porque es el Ranger más fiable de la ciudad. Y me pone en manos de semejante principiante. Esa cara no me inspira, confianza. Pues te jodes, viejo. Viejo puto. Tohaku, no le hagas caso. Ignacio puede parecer desagradable, pero realmente no piensa lo que dice. No te desanimes. Le haré algunos consejos sobre el uso del capturador. El capturador no solo sirve para capturar, tiene otros usos. ¿Eh? Tohaku, tu capturador no está encendido. Mira, se coge así. En el primer lugar te enseñaré cómo se abre el menú. Toca el icono 4, situado en la parte superior izquierda de la pantalla táctil. Aparecerán una serie de iconos formado un anillo. Prueba. Ajá. Muy bien. Como habrás visto, el capturador es una herramienta muy útil. Te indica tu posición y además te da información sobre los Pokémon, entre otras cosas. ¿Lo ves? Estos datos se muestran en la pantalla superior. Encima te permite interrumpir la partida si quieres descansar. No olvides probar sus funciones. Te doy la bienvenida en cada hora de conocerte. Si quieres recargar tu capturador, ven a verme. Ah, lo olvidé. Si quieres guardar el avance de tus actividades como Ranger en el capturador, ve a esta máquina de guardado. Ok. Que es justo lo que vamos a hacer. Sí, 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 sí. Perfecto. Que tengas un buen día. Y bueno, vamos a dejarlo por aquí. Espero que les haya gustado. Dejad un like, comentario y suscríbete al canal. Si no, se les pido un delay que no pasa nada. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!